¡Vamos! Estamos invitándole a todos para que vengan al recorrido aquí en el Asta. Estamos invitando para hacer todo el recorrido completo. ¡Vamos todos! Te queremos invitar para que nos acompañes con tu buena bicicleta por todita las calles. Con ritmo y simpatía vamos, vamos pedaleando por las calles de Jomulco por las calles de mi pueblo. ¡Mágico! Mi pueblo es mágico. ¡Mágico! Mi pueblo es mágico. ¡Mágico! Mi pueblo es mágico. Arrímense todos los chavos que quieran disfrutar este gran recorrido que nos servirá como deporte y como ejercicio. A las siete de la noche empieza el recorrido. En la asta de la bandera ya sabes el día escogido. Es bueno hacer deporte y también el ejercicio ya que somos un país con mucha obesidad y por eso te invitamos por ese motivo. Mágico. Mi pueblo es mágico. ¡Mágico! Mi pueblo es mágico. ¡Mágico! Mi pueblo es mágico ¡Vámonos! ¡Vámonos! En la noche empieza el recorrido En la estada de la bandera Ya sabes el día escogido Es bueno hacer deporte Y también el ejercicio Ya que somos un país Con mucha obesidad Y por eso te invitamos Por ese motivo ¡Mágico! Mi pueblo es mágico 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 ¡Mágico! Mi pueblo es mágico